Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos hicieron un llamado a la población para estar alerta por la circulación de billetes falsos, en su mayoría con denominación de 200 y 500 pesos. Debemos tener cuidado con este tipo de gente que aprovecha la ocasión para pagar con billetes falsos y hacerse de mercancía. Su modo de operar es por la tarde-noche o cuando se va la luz aquí en la nave comercial es cuando salen a relucir y hacer sus fechorías, comentó Raimundo García Vázquez, comerciante del Adolfo López Mateos. Enfatizó que a uno de sus compañeros le tocó recibir cuatro billetes de 500 pesos, los cuales eran falsos. Se vio muy afectado nuestro compañero a raíz de lo que sucedió, nosotros ahora tenemos plumones para checar la autenticidad de los billetes que recibimos. Vázquez García mencionó que también buscan otras formas de cerciorarse de que los billetes que reciben en las compras sean completamente auténticos. Frotamos los billetes en una hoja blanca y éste debe pintar la misma. Para averiguar que el billete sea auténtico, si no deja pintura, es falso. Por otra parte, lanzó un llamado de atención a la gente que paga con billetes falsos. Si los agarramos realizando sus bajezas, les vamos a dar una calentada y los remitiremos a la autoridad puntualizó.